Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy voy a estar jugando con una de las cartas más queridas a la par que odiadas por toda la comunidad de Clash Royale y en efecto hablo de la amiguita Doña Chispita, así en femenino porque... ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Vaya ruedas! ¡Qué guapa es esta carta! Bueno, en efecto, es una femina, es una hembra, lo confirmó Clash Royale hace ya un tiempo, pero bueno, te lo reconfirmo yo. Y es que voy a estar jugando con el actual mazo más roto que puede existir de Chispitas, en el que tenemos efectivamente un caballero evolucionado, un mini peca, el mago sirve tanto evolucionado como sin evolución, más recomendablemente evolucionado, por supuesto que un tornado ya que esto combina brutalmente tanto con mago como con Chispitas y con mini peca y una furia para darle ese gustillo, esa vibra bonita a la vida. Imagínate lo poco que me tiene que gustar la carta del gigante eléctrico para que lo tenga a nivel 14 y la furia la tenga al 15, que yo creo que la furia al 15 no le mejora nada, o sea, que estás más enfadado, no sé. Bueno, come siempre, provechita para si te encuentras ingiriendo algún tipo de delicioso alimento, de delicioso manjar y por supuesto comenzaremos mostrando modales de gatito al querido Wasim, rival contra el que voy a empezar de una con Chispitas. Esta no es una jugada recomendable ni mucho menos, pero bueno, mientras tanto os voy contando el mazo, ¿de acuerdo? Vamos con un mazo bien sencillo de Chispitas en el cual tenemos caballero y mini peca por un motivo muy sencillo y es que nuestra estrategia va a girar en torno, en torno a empezar ya por aquí atacando para que el rival no se caliente mucho. Bueno, va a girar en torno a hacer ataques por las dos líneas, ¿de acuerdo? Ataques que anden molestando al rival de forma constante, no solo por uno, sino que por los dos lados. Es por eso que necesitaremos en muchas ocasiones que nuestro caballero simplemente vaya acompañando al mini peca y pues ese es el plan, ¿de acuerdo? La verdad es que hemos tenido el comienzo más bonito que una persona puede tener en Clash Royale y es que comenzar defendiendo un golem, tumbando una torre y dejando al rival completamente sin contraataque es literalmente hermoso, pero más hermoso es que después te meta unos barros al puente y que estos se vayan a quedar con las ganas de poder llegar a tu torre porque pues no llegan los cracks, así que fantástico. Bueno, no me está dejando ocasión de utilizar mucho mi estrategia, pero igualmente vamos a meter directamente por aquí tanto mini peca como mago junto al caballero para ver con qué es que nos contesta este pedazo de crack que se ha rendido ya. A ver, está un poco feo que la primera partida se dejen hacer tres coronas, pero ¿qué le hago yo? Si el mazo de chispitas es bueno, o sea, es que claro, la vida, bueno, da igual, consigo un segundo rival que nos juegue un poco más. Daniel, y aprovecho para felicitar a todos los Danieles y Danielas que están viendo este vídeo. Os quiero mucho, Daniel y Daniela, que paséis un feliz cumpleaños, ¿no? ¿Te imaginas que de verdad es el cumple de algún Daniel? Bueno, a ver, por probabilidad creo que, por ejemplo, si hay una clase de como treinta y pico personas es muy probable de que haya varias de esas personas que tengan el cumpleaños en el mismo día lo cual es súper curioso, ¿no? Porque tú pensarías, joder, una clase y mucha gente, pero pues sí, quizá varios de vosotros cumpláis años el mismo día que vuestros compañeros de clase, no sé, o igual no, pero bueno, deja un like en el vídeo. Bien, vamos a comenzar tranquilitos y calmados con la chispitas sabiendo que el rival acaba de gastar su vacío literalmente el mejor recurso defensivo que puede existir para el chispitas que si no lo sabéis, sí, es una carta que por tres delixir, no lo dudes, se carga al chispitas por completo. Tiene un pescador que evidentemente va a buscar tirarnos en el ataque para así poder defender a mi gigante y yo ahora mismo estoy un poco como que paso de movidas, ¿vale? Como veis, voy a obviar que este ataque nos va a reventar. Voy a meterle por aquí un pedazo de vacío al mago del oponente y simplemente voy a preparar aquí mi defensa utilizando un caballero. El rival tiene que meter un vacío a mi chispitas que igualmente sí le va a golpear en la torre central y tú dirás, Benny, empezaste un poco re loco la partida. Sí, pero opina del resultado tú mismo donde estáis viendo que mi torre central ha quedado con, pues, más del doble de la vida que la del rival, lo cual, pues, no me vas a discutir que está genial jugado. Entonces, el rival acaba de gastar su vacío y, por supuesto, que ahora está un poco preocupado, seguramente, duditativo de cuál de mis torres debe de atacar. Por suerte, yo le voy a resolver la duda y le voy a decir que mi chispitas le da la bienvenida por el lado de la torre de lanzadadas. Así que, chispitas, que seguramente reciba algún tipo de hechizo feo del estilo del vacío o algo similar y, en este caso, nos va a atacar ahí con un caballero que, la verdad, no estoy comprendiendo mucho. Creo que el único propósito está siendo ser capaz de citar el vacío, pero eso te va a salir un poco caro. Así que, bueno, el pescador está nefasto porque ahora tenemos la ocasión de combinar al chispitas con el gigante y después meteré un vacío al mago de mi cabeza de cacahuete favorito. Por aquí metemos un caballero para que el vacío no revienta mis chispitas, enfuriamos todo y yo lo lamento mucho por mi panacota, pero tiene un problema bastante importante, de hecho, varios. Entonces, el pescador está brutalmente mal. El gigante que le va a continuar reventando la cabeza, nuestro próximo gigante que va a aparecer, tengo vacío para tu próximo mago. Como veis, es la jugada clave de la partida porque le deja completamente sin saber qué hacer. Predecimos el pescador que podría aparecer en el centro, metemos furia y metemos tres coronas al mazo más meta de todo el meta. Sí, ¿has visto qué fácil? Tan fácil cualquiera lo hace. La del caballero al puente, la verdad, es que es una jugada que, de verdad, la tengo que patentar. Tengo que hacer la mía porque yo creo que sí que funciona. Bueno, comenzamos contra un señorito el cual no parece tener mucho interés en defender mi caballero y le va a meter flechas, más raro que un perro verde. Bueno, vemos bombardero más flechas, un mazo al que no le apetece mucho defender y un vacío así porque sí a la torre. A ver, no voy a ser yo el que juzgue estas jugadas de nivel arena 3, pero vale, ahora entiendo todo, chicos. Es que no estaba entendiendo y ahora, ahora entiendo. Vale, va a ser un jugador de sabueso de lava, el cual ciertamente nos va a dar bastante dolor de cabeza porque he de reconoceros que sí, el sabueso de lava nos molesta mucho dado que tan solo disponemos de una única carta en todo el mazo que dispare aire ya que, pues, el mago es lo único que tengo en la vida. Pero, bueno, no estamos tan mal. La verdad es que este primer sabueso de lava va a ser fácilmente defendido porque hemos atacado mientras que defendíamos y por aquí vamos a poder proceder a activar la torre central si no fallo el tornado, que es bastante propio de mi lo de fallar el tornado, pero yo diría que no lo fallo, ¿no? Vale, no lo he fallado. Bien, piola. Ok, entonces, el rival tiene vacío, el rival tiene flechas, el rival tiene bombardero y el rival es más pesado que una vaca en brazos porque odiamos todos y todas los mazos de sabueso de lava. Así es que vamos a comenzar tranquilitos con nuestros chispitas en los que él sigue con su lava. Y, bueno, ya veis que es que los mazos de lava están tan bien hechos que tienen que ciclar de formas, buah, increíbles, ¿verdad? Entonces, tiene el vacío para el chispitas que sospecho, ahí está, que lo querría ya mismo tirar. Y te voy a meter el gigante, pero primero quiero que el caballero tanquee, ¿de acuerdo? Porque si llegara a aparecer un dragoncito o algo así, pues me vendría bastante correcto. Así que, bueno, la chispitas va a ser capaz de pegar un golpe en el bombardero y la torre, lo cual, pues está increíble, ¿qué quieres que te diga? Y si no me equivoco, los dragones corren más que los barbaritos y justamente con el doble delixir voy a tener tiempo como para poder meter a mi maguito. Vale, el lava del rival viene al puente y viene ya. El punto súper bueno y positivo es que tenemos por aquí al mago que vamos a combinar con el mini peca y además le vamos a meter un caballero en la frente, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo enfuriamos para que sea muchísimo más poderoso. Como veis, la defensa del rival está literalmente terrible y no va a hacerlo nada, pero que nada genial. Y mi mago, pues, va a continuar por ahí molestando hasta el infinito y más allá. Ya que te has gastado el tema del infernal, te voy a meter aquí un chispitas al puente, te lo voy a combinar con un buen gigante y hay que meter el mini peca porque lo va a rodear todo con bárbaros, lo cual significa que el mini peca va a tener que ser el encargado oficial de farmearse todos estos barbaritos. Así que el vacío que llega para estos barbaritos. Como veis, el mini peca que hace todo el trabajo sucio y por aquí con mago más tornado, no creo que sea capaz de defender, pero podemos hacer tiempo. Así que me cae un vacío en la cabeza, no te preocupes porque tengo tornado que te envía todo hacia atrás, el mago que no se muere, la furia que te cae y madre mía, amigos, que palizas se ha llevado el jugador de Sabo Solaba, que también diré, era especialmente malo. O sea, no sé este hombre cómo ha llegado a estas copas con Sabo Solaba, pero le hemos reventado. Todo nos está yendo demasiado bien, no quiero ser yo el que lo gaffe porque cada vez que digo que me va bien, de repente lo gazo, pero creo que lo acabo de gafar. Así que voy a iniciar muy tranquilo, tirándole tan solo vacío a este principito porque no me apetece hacer ninguna jugada, la verdad, simplemente rotar mi mazo y el rival nos va a sorprender con que tiene al señor Donfeli. Me sorprendería mucho que meta un gigante al puente o algo así, vale, o sea, sería muy raro ya de primeras. Pero mira, nos tira duendes para acompañar a su amiguito el Fénixcito y nos va a hacer bola de fuego directamente al mago, lo cual me parece ver potencial en esto, ¿de acuerdo? Porque al mago, pues, le vas a tener que gastar todavía dos delixir más, por tanto, en un cómputo total te vas a gastar seis delixir en el mago y, pues, eso me interesa. Así que, bueno, mi mini-pec ha sido terrible, ¿vale? Literalmente lo peor que he hecho en años y esto lo vamos a pagar caro porque, como veis, la defensa del rival sale muy fácil y la contra sale mejor. Así que necesitamos alchispitas para la defensa. Está claro que ese pescador va a ser capaz de dañar mi torre, pero, bueno, son pasas que cosan, es lo que hay. Y este caballerito va a tener que llegar para que el pescador no nos parta tanto la cara. Más que el pescador es el principito el que me preocupa, que, como veis, está por ahí disparando bien de potente. Así que, bueno, principito. Bye, bye. Hasta la próxima, caballero. Y por aquí vamos a meterle directamente vacío alchispitas en la cabeza simplemente para que el rival tenga una preocupación más y tenga que defender alchispitas, que eso me gusta y me agrada, ¿de acuerdo? Tiene el caballero, tiene los duendes, tiene, en general, bastantes cosas para que este chispitas no le moleste, pero pensad que si no hubiéramos cubierto alchispitas, el rival no hubiera gastado este elixir que acaba de gastar, que es muy valioso que lo gaste, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a asumir aquí un montón de daño porque no me importa ni un pelo que este pescador me golpee 4, 5, 6, las veces que sean en la torre, ya que tenemos la evolución del mago. Evolución del mago que sí que debería de aprovechar de forma importante, ¿vale? Así que metemos ya por aquí el tema del gigante, por supuesto, junto al panquecas. El rival que está buscando por aquí cargarse al mago para que este pierda su escudo y poder tirar su bola de fuego, pero de mientras se está topando con el problema de que el mago es un reventador de vidas, de cabezas y de todo. Así que va a aparecer por aquí en el centro un pescador el cual se va a llevar un pedazo de vacío en la cabeza y nosotros vamos a continuar con el tema del mini P.E.K.K.A. para el que, bueno, creo que tiene duendes pero parece que no los va a tirar así que perfecto porque me hago al caballero evolucionado y... vale, viene con su noble al puente imagino yo, en este caso este Fénix está bien raro y vamos a tirar por aquí un mago que es perfecto para cargárnoslo todo mientras que encima tenemos por aquí el tornado con el que acercamos todo un poco al gigante y de esta forma este se hace mucho más difícil de frenar. Metemos aquí furia para el tema del caballero, duendes o lo que sea que surge el gigante comienza a golpear y mirad, en partidas donde os enfrentéis contra Fénix preferiblemente no utilicéis tanto el chispitas, vale fijaos que aquí ya vamos a comenzar a ciclar un poco de hechizos a su torre va a aparecer el noble más duendes y pescador pero no me preocupa porque tengo de todo para cubrirme como veis la hacemos tornado inclusive se le queda la torre a 200 y este muchacho tiene problemas importantes, vale se ríe mucho, obviamente no le hace gracia vamos a meter ya el siguiente gigante al puente lo vamos a combinar con la ña y en serio te ha rendido un jugador de noble ah no, no, no se ha rendido, vale acompañamos con furia el rival que comienza con la defensa nosotros que seguimos por aquí ciclando vacíos como unos pedazos de pesados el mago que pega y pues, pues, le reventamos o sea, no he tenido que utilizar el chispitas porque como os muento si veis que hay Fénix y ciclo rápido mejor si os guardéis el chispitas porque ese es precisamente su counter pocas cosas hay que le haga counter a este mazo porque como veis el gigante está en el meta y al gigante nos lo partimos el lava está en el meta y también nos lo partimos no sé, quizá, pues, nos ayuda bastante al mazo que en efecto estemos en un meta en el que hay muchos vacíos que es una carta que al final puede o matar muy bien al chispitas o hacerlo pésimamente mal contra él así que vamos a cubrirle la espalda al mago y a tirarle ya mismo un gigante directamente en su cara y el rival, pues, va a hacer lo mismo pero combinando con cementerio wow, no estoy listo para defenderme de esto, vale como veis no tengo actualmente nada en rotación así que vamos a buscar, pues, hacer un torre a cambio de torre aparece por ahí una valquiria bastante curiosa vamos a intentar hacernos cargo del principito del rival y que el gigante nos reviente la cabeza pues es un problema pero, ojo, porque mi mini peca va por ahí con la furia, corriendo, caminando diciendo, añá, pancakes y esas cosas que le gustan a él y va a hacer bastante buen daño de hecho, te voy a meter aquí un chispitas en el centro que no sé hasta qué punto sea una jugada muy interesante por mi parte pero, sí, va a pegar en torre vale, el rival viene a por mis tres coronas, vale no se lo va a pensar y me lo va a hacer ya mismo, vale gigante al centro con cementerio a la central entonces voy a necesitar del mago para que me cubra el cementerio y del mini peca o del vacío para que se ocupen del gigante bueno, aquí está la jugada que os comentaba de hecho se me ha ocurrido que le puedo meter tornado al gigante que, por tanto, lo aparto y, bueno, pensaba que las torres iban a dejar de golpearlo pero no ha sido así bueno, ha salido bastante bien como veis, hemos recibido daño pero tampoco ha sido tan exagerado lo que pasa que me preocupa un poco que a la larga me pueda hacer tres coronas porque habéis visto que esa combinación tan sencilla de gigante con cementerio se hace en un segundo o sea, literalmente no requiere de ninguna complicación y sí que es bien difícil de quitártela en medio en fin, su principito va a aparecer en medio por tanto, no es el momento de que sigamos el ataque y el mago se va a cargar al principito o sea, perfecto, literalmente perfecto entonces, podemos dar comienzo al panquequitas y va a aparecer una bruja wow, vale, esa bruja nos viene fatal hay que buscar por aquí ya mismo un pequeño chispitas que nos cubra de todos nuestros males y mira, voy a tener que meter aquí una furia porque si no ya veis que llegar a esa bruja va a ser casi que imposible por ahí las torres van a ayudar un poco a mis chispitas y el cementerio no va a tardar en aparecer por tanto, tornado en la cara le vamos a meter para que el chispita se centre y sobre todo las torres ahora sí sean capaces de hacer la defensa entonces, la verdad es que el gigante no es el molesto sino que la bruja es la que ahora me está reventando la moral creo que el rival debería de haberse dado cuenta y mira, él, vale, va a seguir por ahí ciclando su bruja fíjate que le vamos a meter aquí un vacío directamente a esta bruja para quitarla de encima tranquilísimamente y ahora vamos a ciclar al chispitas, de acuerdo viene ya su siguiente gigante si no me equivoco pero no se preocupen porque la verdad es que el chispitas lo va a hacer simplemente perfecto y con furia vamos a acompañar al tema del maguito para que este no nos falle en la defensa el chispitas lo ha hecho perfecto porque se ha hecho toda la defensa y aún por encima sigue con vida o sea, no le puedo pedir más mientras que por aquí voy a meterte un pequeño panquequitas te lo voy a acompañar con un tornadito para que esta bruja no me moleste tantito y por aquí te voy a meter vacío a tu valquiria que me imagino que aparecerá, vale ojo, la valquiria mal tirada la bola de nieve también está mal tirada el mini peca te empieza a hacer aña el maguito te pega y ahora sí, le metemos tres coronas cementerios de lo más complicado mira, estábamos hablando de un counter de este mazo cementerio con fénix nos podría reventar bastante pero habéis visto que con gigante como tenemos el tema del chispitas se maneja bastante aceptado muy buena suerte para el panacota de Iván al que no le quiero comenzar la partida porque mi rotación inicial no me convence en absoluto pero como sabéis que estamos en un juego donde parece que te están apuntando con una pistola en la cabeza y te dicen si empiezas la partida disparo pues la gente no empieza la partida no os preocupéis, ya lo hago yo bueno, comenzamos ciclando tanto furia como caballero para que nuestra rotación sea un poquito más favorable y fíjate que las lápidas cuando juego chispitas me encantan y por qué digo que me encantan pues no porque me haga especial gracia jugar contra lápidas ves, o sea, la ves, no te ríes no, es porque esta va generando esqueletitos lo cual hace que la chispitas poquito a poquito vaya distrayéndose y que esta tenga una distracción es igual a que pues viva durante más tiempo y tengamos más tiempo para acumular elixir junto a ella bien, primer uso para el tema del vacío que va a ser imprescindible y el tornado que también va a llegar en el momento adecuado y preciso para reventar perfectamente al mago del oponente el rival muy inteligente va a gastarse su tornado y mira mis ganas de meter ahora mismo un panquecas al puente y que diga panquecas, ya son increíbles pero hay lápidas así que mucho mejor vamos a ir ciclando el caballero que también va a ser entretenido seguramente con una lápida pero a diferencia del mini peca bueno, va a ser con un caballero la verdad me parece genial pero bueno a diferencia del mini peca cuesta menos elixir y además vamos ciclando su evolución rezo todos los días para que algún día os anuncie la evolución del mini peca será el día más feliz de mi vida porque será un mini peca que vaya caminando y según vaya pegando espazos a la gente los irá convirtiendo en mini mini pecas y esos mini pecas dirán y ya está vale ese es mi sueño y mi fantasía bien dicho esto mago contra dragón en principio es un duelo bastante indeseado para mi amiguito el maguito que debería de caer en el fragor de la batalla y ya vamos a ver desde bien atrás al mago evolucionado de mi panacota el oponente bueno sería muy sencillo meterle un vacío a ese mago pero creo que no nos va a dejar ocasión aunque la verdad es que sí que lo estoy creyendo así que mira la voy a meter vacío en la cabeza y que sea lo que clasito quiera bueno el mago que no me lo voy a cargar además me va a reventar a las chispitas lo cual está terriblemente mal y ahora con un barricito la va a finiquitar nosotros que ahora sí del lado contrario vamos a iniciar el poderosísimo ataque de mini peca junto a caballero evolucionado y no tan solo con furia sino que también con tornado lo vamos a combinar el rival tiene que gastarse un tornado en el mini peca aunque no lo quiera reconocer y fijaos que aunque no pareciera la gran cosa el ataque como le hemos distraído teniendo que gastar elixir en el tema del caballero y del mini peca pues hemos golpeado en la torre lo cual está chévere entonces la verdad que en esta partida el chispitas tiene más bien poco que hacer como veis hay muchos counters muy claros para él en la partida pero no me preocupa va a parecer un veneno para mi mago que sinceramente no me parece el mejor del mundo y este va a perder su escudo pero nunca su magia así que el barril que está bastante curiosete el cementerio que ya mismo va a llegar para presionar a mi torre y nuestra furia que fijaos donde va a llegar perfecta para enfuriar tanto a la torre como al caballero y así hacer que la defensa sea mucho más sencilla bueno la siguiente lápida el rival obviamente está lista y preparada para salir pero tenemos que buscar pues un resultado favorable para nosotros el chispitas que ahora si va a golpear la torre lo cual está sensacional y nosotros por aquí que con un panquequillas vamos a tener que farmearnos a este pequeño caballero evolucionado la torre que va a recibir otro cementerio por tanto vamos a buscar el soltar por aquí la furia y fijaos donde es que aparece mi gigante porque lo necesito para comenzar otro ataque tenemos el vacío para el dragón que en este caso está perfecto sino que perfectísimo porque liquida todo y a ver hay una lápida a la cual le entraría bien un maguito en la cara así que vamos a tirar por aquí este precioso mago que creo que va a recibir un venenito y yo tengo la sensación de que vale el mini peca va a hacer un excelente trabajo el tornado claro que sí porque no y por aquí vamos a continuar con nuestro caballero al puente de acuerdo fijaos que la torre comienza a quedarse sin munición que por aquí el dragón no tiene tanta buena pinta como al rival le gustaría y que mi maguito va a continuar laburando como un pedazo de capo aparece mi gigante que de hecho distrae bastante guay a las cartas del señorito por aquí colocamos al próximo panquecas combinamos con furia para que este nos entretenga y nos va a hacer un mago al cual hay que meterle un tornado porque queremos intentar meterle un vacío en la cabeza así que el vacío está brutal la lápida del rival también lo está y nos va a llegar un pedazo de cementerio sin ningún tipo de lugar a duda vamos a tener que gastar por aquí tanto el mago como la buena furia para no perder la torre en este pequeño ataque y está más que claro que mi gigante pide salsa así que lo tiraremos al puente gigante que aparece por aquí por supuesto que el mago está espectacular pero a este le va a caer un vacío en toda la cabeza claro que el caballero evolucionado aparece pero no es capaz de hacer mucha cosa y que por aquí con furia debemos de continuar más y más con la presión cuidado que se gaste el tornado mi mago que sigue por ahí trabajando en sus proyectos personales por aquí nuestro tornado tiene bastante bastante buen aspecto vamos a tener que gastarnos un pedazo de vacío en la cabeza de todo lo que el rival nos tira el gigante que se acerca y con apenas 7 segundos nos mete un cementerio que combina con un barril mi mago se tiene que lucir este lo está haciendo muy bien y vamos a ganar contra cementerio que la verdad ha sido mucho más difícil de lo que parecía porque el pana manejaba un nivel de defensa exquisito pero le hemos reventado es que el chispidas en esta partida no tenía uso pero el resto del mazo así que bueno mis gatitos por aquí va a concluir nuestra aventura jugando este tremendo mazo de chispitas como os comento la única carta la única evolución que no podéis reemplazar es la del caballero porque tiene un trabajo importantísimo en hacer ataques a doble línea que habéis visto que son muy pero que muy complicados de frenar el resto del mazo es muy fácil de jugar y realmente son hechizos que son muy intuitivos si te ha gustado el vídeo deja un like suscríbete al canal y ahora sí nos vemos en la próxima adiós Chau